Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video puedes pellizcarle No, pellizcarle? Ay no era picarle! Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estresó mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Sí, creo que te pasaste Creo que ya sé por qué Pero ya para qué preguntar Sí, lo que es muy obvio Creo que me va a doler Ay no, 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 no Quítate, quítate, quítate 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 No, yo no tengo Nada, yo no tengo, se me acabó ¿Por qué tú no me dices qué vas a pedir? No me dices No, yo prefiero hacer otra cosa ¿Y ahora qué? Quítate esa palabra de lo rico tal porque En el caso sí Y aparte es una fecha que Bueno Lo personal No me gusta la Navidad porque No sé Ay es que amor Si me acariciando Es que Es algo Complicado Quisiera contártelo pero simplemente Las palabras no salen de mi boca Y es algo Difícil para mí decirlo Gracias Por entender Bien, estoy Bien, ahora me cambio Eso es lo que necesito En serio Te vas a ir con eso Bueno, yo digo que Para mí El resto No quiero que lo aprecies ¿Sabes? Sí, pero Está bien Puedo decirte con eso Sí Bueno, la gran mayoría de veces No Puedo decirte que no No, nada Nada, solamente Estaba pensando solamente eso Nada en particular En serio En serio Firme Firme Frequita Estoy hablando en serio Solamente estaba Divagando Por un momento Sí, solamente eso Confía Te estoy diciendo la verdad Claro Vamos Lo siento Lo siento No es Mi intención Morlarme de ti Pero en serio Ay, Dios gracias Sabes perfectamente Que no aguantas el trago Porque lo haces Porque lo haces No, hola Hola mamá Claro Amor Ya vengo Sí Sí, todo No te preocupes Ya vuelvo Tranquilo Dime ¿Qué es lo que pasa? No sé Tal vez porque Nunca te has preocupado Por mí Y tal vez solamente Estaban ocupados En el trabajo Tú y papá No sé Por qué Ahora demuestras Algo de interés En mi vida Se me hace Extraño Ay, como todos los años Me hacían cenar Con los empleados Qué lindo Eso parte Tan solo tenía Cinco años Desde que eso Comenzó a pasar Ah, qué graciosos En serio Pues ella no tendrá Una familia Llena de billetes Pero tiene algo Que por nada En el mundo Tú llegarás a tener Su amor Su honestidad Y su lealtad conmigo Algo que mis padres Ni siquiera pueden sentir por mí ¿No es algo lamentable? Bien, saca lo que quieres decir Y ya está Esta conversación Me está rotando Pues Gracias Muy amable de tu parte Sí, claro Ten buen viaje Como siempre Adiós Bien Nada Mamá dijo que Podíamos utilizar la cabaña Sí, ellos tenían Un par de asuntos En la oficina Que arreglar Así que por lo tanto Ellos no Pasarían En la vida Conmigo Así que Me dijeron que vaya contigo Pero obviamente Tú No pasarías conmigo Oye amor Sé que Tus padres están lejos Y deberías ir a visitarlos Y eso me parece algo Egoísta Y no No, no, no Yo prefiero pasarlo Aquí solo Y El 25 Te veo Y punto Amor No quiero hacer una carga Para ti Y Y Que me tengas lástima No, no No quiero que pase eso Mira, sabes que tengo No, no Cucu Déjame hablar No, no Cucu Mira, me olvidé Lo que iba a decir Por su culpa Bien, bien Yo No estoy rojo No estoy rojo Es que Bien Si quieres Pasar una vida conmigo Por mí Perfecto No me trates Como si fuera un niño Tal vez Tú seas Un poco mayor Que yo Pero no exageres Sí, claro Podría ser Podría ser Y Tal si Tú y yo Rápido Al toque Al toque No va a durar En el segundo Mira Te juro que esta vez No va a ser tan rápido Y no te voy a hacer durar ¿Sí? Ya pues Por favor No es así Ya pues Vamos Perfecto Que Está bien Una vez Te lo juro Está bien Confía en mí Amor ¿Ya estás? Uy Perdón Lo siento ¿Por qué me tiras ropa Enfermo? Es en serio Te he visto Absolutamente todo Es como si Solamente lo hubiéramos Hecho un par de veces Sabes perfectamente Que No lo puedo creer Está bien Se me había olvidado Lo vergonzoso Que eres Qué lindo ¿Qué? ¿Qué? Sí Exacto Puedes ponerte un short No sé Porque Vas a tener mucho ¿Qué? No estoy hablando Con un resentido humor Solamente que En Perú Hace mucho calor En época de diciembre Claro ¿Crees que quiero De todo el día? ¿O qué? Por mí Perfecto Pero Simplemente Es algo Y casi imposible Bueno Podríamos probar Pero Bien Está bien Amor 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 Ya llegamos Ajá Sí Bien Estás algo Sonamula Que no te caigas No por favor Originalmente Esta era La casa De mis abuelos Pero Ellos Se fueron Hace mucho tiempo Bueno Bueno Bien Entremos Está todo limpio Qué bueno Porque Odio limpiar No Espera ¿Qué significa Limpiar? Lo siento Mi amor Pero Si tú Y yo Algún día Nos casamos Lamentablemente Yo no Participo En Esa cosa Lo que sea Que se tenga que hacer Sí Puedo Ya sabes Chantajearte Con una cosita Tú ya sabes No seas tonta Cambiaron todos los muebles Desde que ellos se fueron Claro No es que la casa Está más moderna Claro No seas tonta A mí también Me hubiera dado vergüenza Pero No Para nada Te lo juro Te dije que fueron Hace muchos años Lo que sea amor Picante De gallina Tal vez Sabes que me encanta Eso Qué bueno Que lo sabes Bien Ordenar La ropa Yo Yo pues No quiero ¿Sabes qué? Creo que Mejor lo voy a ordenar No No estoy mirando Algo fijamente Para nada Sí Claro No tocaré Tu ropa Y Está bien No lo haré Obvio que lo haré Nada ¿Ya terminas? Es que tengo Hombre Sí Sí No lo puedo negar No sé Ventajas De ser Te ayuda Está bien Se te vaya a quemar Ok Ya 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 Está bien No te interrumpo Más Lo siento ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te parece un vinito? Gracias Por hacer esto Por mí No Sería flaca Ven Gracias Por todo Por Hacerme tener Una Navidad normal Gracias Precioso Está bien Está bien Decorar Y ¿Qué hago? ¿Dónde pongo estas luces? Es que La referencia Que me estás dando De poner las luces O sea Tienes que dármelo El punto indicado Porque Si no No voy a saber Dónde ¿Por qué no Intentas ponerte Puntitos Otra vez? Ay Está bien Está bien Está bien Ya No se enoje Ya Está bien Ya En un momento Ahora mismo No Sí Está todo A ver Prende esa vaina Es perfecto Gracias Sí Se ve bonito Gracias a mí Obviamente Salud Eh Un deseo Yo sé Deseo que Nuestro amor Dore Para Toda la vida Y El resto de vidas Que nos quede Deseo encontrarte En todas ellas Sabes que Soy muy gafo Hablando Así que Fue lo único Que se me ocurrió Y no te rías Sabes que No soy muy bueno Con las palabras Prefiero escribir Sí Por eso te hacía notas Era algo imposible Que dijera esas cosas Así que cállate Sí Sí ¿Y tú Qué Vas a decir? Por favor Vas a hacerme llorar Álvaro en serio Claro Yo también te amo Oye Mira Fuegos artificiales ¿Qué te pasa? ¿No tienes miedo? Ey Tranquila 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 Me oí solo un ruido Solamente un ruido fuerte Y nada más No va a pasar nada malo O tal vez diga el fin del mundo No me tire Ok ok Está bien No siento No siento Estás aquí conmigo Oye Soy fuerte ¿Qué podría pasarte Si estás a mi lado? Sabes que Daría la vida Por protegerte Tranquila Un regalo Oh Gracias Esto es Muy lindo De tu parte Gracias En serio ¿Otro? A ver Es tan tierno Algo que nos va a unir Es Muy tierno Bien Ponme el collar Por favor Se ve Dame Para ponerte el tuyo Oye Se ve lindo Bueno De mi parte También hay algo De hecho Son cuatro El primero El primero es Este Es un Bueno Me dijeron que esto era De buena suerte Y como me dijiste Que estas piedras Te gustaban Te lo compré Para ti Si Ese es el primero El segundo es Ya sabes Es una carta Que siempre te hago Para demostrar mucho Que te amo Porque ya sabes Que soy muy Hermoso Sobre estas cosas Y El tercero es Ábrelo por ti mismo Sí Es algo que quiero que haces hoy Por favor Por favor Me encantó Cuando lo vi Dije Pucha Esa es para mi Herma Esa es para mi Flaca De ley En serio No No estoy No estoy Olviendo los labios Es que se me cae La boca Es pensar Que te lo pones Está bien Está bien Gracias Y bien Este último es Este voy a abrirlo yo Y Son Anillos Y Me preguntaba Si cierta Majestuosidad Me daba El enorme placer De acompañarme Por el resto De nuestras vidas Y Pues convertirse En mi esposa No sé si Te gustaría Porque a mi Me encantaría Me alegra Que hayas dicho Que sí No sé Pensé que tal vez Podrías asustarte A pensar Que es muy repentino No sé En el hecho Esta es mi primera Navidad Y No estuvo Para nada mal Voy a ser la primera Yo también Mi amor Oye Yo te lo voy a poner Está bien Está bien Lo siento Lo siento Me encanta Haberte enojada Hola ¿Qué tal gente? Esto fue un especial Navideño Espero que les haya gustado Salió de la nada No sé Y bueno Esto nada que ver conmigo No Yo siempre celebro la Navidad Y de hecho A pesar de que soy algo grandisito A mi me encanta la Navidad Y no A mi me tienen que regalar algo De por sí A mis cinco regalos Y hasta ahí Mínimo Mínimo cinco regalos Porque después Yo me he ofendido Me voy a sentir Bueno Les deseo a todos Feliz Navidad Y si no subo algo Pues año nuevo Gracias todos Por seguir viendo mis videos Vaya Son ya dos años ¿Verdad? Wow Y te puse Pasa volando Y bueno Disfruten con su familia Como yo también lo voy a hacer Abracen a sus mascotas Porque yo amo al mío Feliz Navidad a todos Las amo No sé ¿De qué me estaba riendo? Sí Bueno Me trabé Nunca he tenido Lo siento No Esto debe ser algo serio ¿Por qué me río? Lo siento Lo siento Lo siento Es que a veces me van a tocar de risa Y no puedo evitar Sabes que me encantaría Verte con eso ¿Venos sin vainas? Me duele mi espalda Mire, mire Mire que me escuché Y bueno Algo que sí es real Es que soy mejor escribiendo Que diciéndolo Porque A veces Pienso cosas Que quiero decir O sea Cosas bonitas Como Oye Te ves muy bien ¿No? Y lo bueno que digo Es totalmente distinto Y es algo que no puedo controlar Es que no lo sé Ser meloso Y O ser romántico O expresar mis emociones Se me complica bastante No puedo hacerlo Es algo Raro Y no es por darmela de fachero O porque ya vi berlina Como dicen Algunas personas ¿No? Que ya porque viste berlina Te conviertes No Siempre mi personalidad Ha sido así Y el dar cariño Por mí Por mi parte Me da incomodidad ¿No? O sea No O sea Con mi vieja Perdón Con mi mamá Con mi viejo Con mis hermanos Sí O sea Con mi familia Sí Porque Sí puedo abrazarlos Porque Ellos han estado Presentes en toda mi vida Hasta con mi perro O sea Es algo normal O con mis amigos Pues veo que yo tengo más confianza con ellos Pero si es una persona Que es ajena A mi círculo Normal No sé Me pone incómodo Y también nervioso Porque No sé Otra Qué es A mi círculo Tami